¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Se reanuda la Liga MX con este gran partido, Juárez contra San Luis. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que Atlético de San Luis vencerá a Juárez. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y también que dejes tu buen like. Y ahora sí comencemos. Y bueno amigos, se abre la jornada número 1 de la Liga MX con este gran partido, Juárez contra Atlético de San Luis. Partido que dará inicio a las 9.30 pm hora del tiempo del centro de México. Como recordaremos, ambos equipos jugaron la pretemporada en la Copa Telcel, ambos equipos no les fue nada bien. Y por un lado tenemos al equipo del Atlético de San Luis, equipo que cayó en las semifinales contra el equipo de Pachuca y también perdieron ante el equipo de Bravos por el tercer puesto. Por su parte, el equipo de Juárez fue goleado por el León en las semifinales, pero en el partido por el tercer puesto se impuso 2 a 1 ante el Atlético de San Luis y ahí logró mostrar un poco más de nivel. Y bueno amigos, en otras noticias es muy probable que este partido se suspenda debido al aumento de casos por COVID en ambos equipos. Y bueno amigos, no queda más que esperar al día de mañana para ver si se llevará a cabo este partido o no. Y bueno amigos, el partido entre Atlético de San Luis y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos por un próximo video.